Televidentes de Revista al Día, hoy tengo el privilegio de conversar con el historiador Clemente Guido sobre el 12 de octubre. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días a ustedes, bienvenidos acá a este lugar tan importante en la historia de Nicaragua, Las Huellas de Cahualinca. Coméntenos acerca del significado que tiene el 12 de octubre para nosotros los nicaragüenses. Bueno, el 12 de octubre sigue siendo todavía un tema controversial en América Latina, por la secuela que hubo, o sea, las consecuencias que hubo después del 12 de octubre. Tal vez no tanto por el 12 de octubre, sino por lo que sucedió después, los años siguientes al 12 de octubre. Cristóbal Colón se topa, digo yo, se estrella inesperadamente con las islas del Caribe de un continente que no tenían en el mapa ellos, que era América, que es nuestra América, nuestra América India. Y él realmente es poco el tiempo que goza de ese encuentro, porque va de 1492 a 1502, que es su último viaje, donde encuentra las costas del Caribe de Nicaragua, de Centroamérica, en 1502, un 12 de septiembre. Da la casualidad que de 12 a 12, 12 de octubre, 12 de septiembre, pero de años diferentes. Y ahí termina la historia, pues, de Cristóbal Colón. Don Clemente, ¿qué ocurrió después con Cristóbal Colón? Sin embargo, lo que vino después es lo que entra en una gran controversia entre los historiadores, los que son estudiosos de la antropología, los sociólogos, es decir, los latinoamericanos, aunque no tengan ningún título académico. ¿Cuál es el tema? El tema es que si lo que sucedió después tenía que suceder de esa manera, es decir, la llamada conquista frente a la resistencia indígena, negra y popular en América Latina. Es decir, fue tan violenta, tan despiadada de parte de los españoles, sobre todo de los europeos, hacia los americanos, que en algunos lugares se exterminó comunidades enteras. En Nicaragua misma, pues, los chorotegas dejaron de ser desde el siglo XVI, en el XVII había chorotegas, luego se diluyen y desaparecen como grupo étnico los chorotegas, pierden el habla. Todos los chorotegas, o sea, la gente de Masaya, de la meseta de los pueblos de Managua, pierden la lengua, pierden las costumbres, pierden las tradiciones. Se mezclan después con el catolicismo y sale esa religiosidad popular que nosotros conocemos hoy en día. Masaya celebra hoy en día San Jerónimo, por ejemplo. Entonces, lo que te quiero decir es que, entre sangre, lágrima, dolor, alguna alegría, eventualmente, eso es lo que entra en contradicción sobre el análisis posterior a Colón. En otros países también conmemoran de igual manera a Cristóbal Colón, como nosotros lo hacemos acá en Nicaragua. En Nicaragua, pues, creo que tenemos la posición de conmemorarlo con cierta madurez, que sí, con la resistencia indígena, negra y popular, pero también reconociendo, como Rubén Darío lo hacía, reconocer nuestra herencia hispana, al final de cuentas, somos el resultado de esa herencia hispana, indígena, negra y popular, y a eso le llamamos el mestizaje, que es un poco... Rubén Darío creo que es nuestra máxima expresión del resultado final. Rubén Darío es como la síntesis del resultado final, pero no una síntesis que llega a un punto final, sino un punto de reinicio. Rubén Darío retoma la hispanidad, retoma lo indígena, lo mezcla de tal manera que da como resultado un Rubén Darío que sin despreciar sus raíces indígenas, tampoco desprecia sus raíces hispanas, y al final termina elaborando el modernismo, es decir, dándole un aporte incluso a España. Sé que podríamos pasar mucho tiempo conociendo de lo que ocurrió y significó este 12 de octubre, pero antes de finalizar, quiero aprovechar, don Clemente, que le haga una invitación a todas las personas, porque sabemos de que algunas no tienen ese conocimiento, no saben exactamente cuál ha sido la historia del 12 de octubre, y que nos compete, por supuesto. Sí, bueno, invitar a todo el público de este programa de televisión para que accedan al portal del Ministerio de Educación, Biblioteca Digital, ahí pueden encontrar información para sus muchachos, para ustedes mismos, para todo el que quiera saber algo más sobre el tema de la resistencia indígena, del encuentro, encuentro nazo entre españoles y americanos, la indohispanidad verdadera, y pues ahí está, gratuito, a la orden de ustedes. También hay una invitación para que visiten el Museo Huellas de Acahualinka. Eso es indiscutible, el museo, todos los museos de nuestras orígenes que están en el país deben ser visitados por los estudiantes, en Acahualinka, aquí en Managua, pero también en la isla de Ometepe, en museos indígenas, también en Huigalpa, Chontales, tienen un museo bellísimo, del Gregorio Aguilar Barea, con las estatuarias más bellas que se puede imaginar usted, de la zona central y caribe de Nicaragua, y todos los museos, en Sutiaba, el Museo Sutiaba, en Chinandega, hay otro museo indígena también. Hay que visitar en estos días todos esos museos indígenas que nos recuerdan quiénes somos realmente desde antes de que llegaran los españoles a estas tierras. Quiero agradecer su tiempo y a todos los televidentes que han estado pendientes de esta entrevista. Continuamos con mucho más de Revista al Día.